A todos los conductores, mi voz sirva de compañía, a ritmo de los motores, toda esta ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino divino. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa, y te espera tu madre o esposa, para darte su abrazo de amor. Precaución, amigo conductor, tu enemigo es la velocidad, acuérdate de tu niño, que te dicen con cariño, no corras mucho papá. Gracias.